Analizando la información que tenemos desde la departamental, tenemos que han sido sustraídos algunos implementos agrícolas. Se da el caso de Ucache que han sustraído un tractor, una casilla, en Chucula han sustraído otro tractor, también tenemos en la zona de Carlota que se sustrajo otro tractor, Maseferjonson, y tenemos en la zona de Arroyito. Así que aparentemente la modalidad es actuar en aquellos campos donde se encuentran sin cuidadores o moradores y utilizan aparentemente un camión o algún carretón similar para trasladarlos. Eso ha llevado a que nosotros tengamos un dispositivo y un despliegue de seguridad sobre el segmento de la Ruta Nacional 158 para desalentar el paso de estos vehículos o interceptarlos con esta carga.